¿Qué pasa mis amores, mis preciosidades, mis cosas bonitas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Last Year En este caso, ya sabes, suscríbete en Twitch Compra muchos juegos en InstaGaming con mi link Y en Procis, por supuesto, con mi enlace y código de descuento TACOFS para ti, ¿vale? Aparte de la publicidad, venía a hacer una pequeña, digamos, exposición de lo que he podido sentir en Last Year, ¿vale? Porque, por ejemplo, ahora mismo tu sombra me pregunta ¿Por qué murió este juego? Vale, creo que sé y creo que puedo daros la respuesta correcta sin tener que esperarme mucho más Hemos estado jugando una fregulera en unas cuatro horas Al principio me han reventado lo puro y más duro Y luego también Pero al final, hacia el final ya empecé O sea, sobre todo cuando jugué una partida de survival y veía a un killer cómo se movía y más o menos cómo se manejaba Intenté copiar su estilo de juego y ahí me funcionó ¿Por qué Last Year puede ser un juego que no haya terminado de cuajar tanto Y probablemente no cuaje a lo mejor a futuro a mucha gente? A otras sí, pero no a todos Ya sabemos que Dead by Daylight es el juego base ahora mismo Es el juego clásico Es el juego que nosotros tenemos como referente de Asimétrico ¿Vale? En este ambiente también generado de terror Donde te puedes enfrentar a cuatro o cinco survivors en la partida El problema es que aquí el asesino no recibe una persecución O no le entregan una persecución en plan como en DVD ¿Vale? Tú en DVD inicias con tu killer Ya corra cuatro con cuatro o cuatro con seis Va al full W viendo al survivor Que te tira un pallet Que salta una ventana Que no sé qué Pero tú sabes que el superviviente está ahí contigo Y tú puedes ir detrás de él ¿Vale? Ese es el entretenimiento máximo que puedes tener en Dead by Daylight Porque al final pues tú de asesino vas persiguiendo a los supervivientes Ya sea o que te caigan en una trampa o lo que sea Dependiendo del killer que escojas ¿Qué le ocurre a Last Year? No tiene nada, nada, nada que ver con ello De hecho el único killer que se asemeja un poquito digamos a DVD Es la araña Porque es la que más puede llegar a correr En función también de las habilidades que le metas Pero es para mi gusto la que más actividad tiene La que mejor se mueve Y más manejo tiene a nivel de un Dead by Daylight Entonces Claro Si a un jugador como a mí Le traes del Dead by Daylight a Last Year Te va a decir Vaya mierdón de juego Es lo primero que he repetido yo en las tres primeras horas No entendía nada Yo iba detrás de los urbis Me apaleaban Me flaseaban Me destrozaban Me hacían el culo agüita ¿Qué ha pasado a partir de cierto punto en el que ya he empezado a entender un poquito mejor el juego? Que ya he podido entender cómo más o menos funciona No me quiero dar el pisto de que soy buenísimo Porque no lo soy Veréis partiditas en el canal Pero no soy tan bueno O sea necesito mejorar muchísimo Y me encargaré de ello Porque ahora ya entiendo más cosas Esto es como los bebés Pasito a pasito Y luego ya me pongo a correr Entonces El problema principal de que Last Year muera No es que muera Es que Last Year es un juego Que desde la perspectiva del asesino No tiene nada que ver con Dead by Daylight ¿Vale? En Dead by Daylight Podríamos decir que Tú es eso mismo Entras y tienes persecución constante Aquí entras Tienes que planificar Tienes que cubrir Tienes que defender Tienes que utilizar Al asesino que elijas De la mejor forma posible Para sacarle provecho Encima los supervivientes aquí Son infinitos O sea Si tú matas a uno Pero si van a la sala de rescate Que tienen dos Para que el killer no campe una Pues entonces sacan a ese uno Que ha muerto Y así infinitas veces Hasta que O bien se les termine El tiempo de la partida O bien se escapen Todos en su conjunto ¿Vale? Recordemos que cuando Llegan al final de la partida Cuando ya abren la manivela Son 60 segundos Los que tienen de escape Si alguno se queda dentro Se jode Pero ha muerto Entonces No es que muera Realmente Last Year Sino es que Hay que comprender Que el público Que tiene Last Year Mucho de ese público Es de Death by Daylight Entonces Al presentarte algo fácil Y algo difícil Si tú no eres una persona exigente O no quieres aprender O no quieres hacer Como hemos hecho nosotros ¿No? De pegarnos aquí 4 horas En las que en 10 partidas Se me han escapado todos Y luego ya he empezado A matar a alguien ¿No? En las partidas Hasta que ya he conseguido Ganar las partidas Entonces Si no eres una persona Que tenga esa paciencia Esa dedicación Lo que vas a hacer Es irte a lo más fácil Lo más fácil Es The By Daylight Te vuelves a DVD Te metes ahí Con tu killer mamadísimo A soltar de hostias Te echas unas risas Jijijaja No sé que el motor Me facecampeo a este Tuneleo al otro Y GG well play ¿Vale? Entonces Last Year Es un juego Que requiere su atención Que requiere Su conocimiento Aparte Que requiere Que tú le des Ese cariño ¿Vale? No me parece Realmente mal juego Me parece juegazo Si que es cierto Que hay cosas Que arreglaría un poquito Pero creo que también Son en parte Fallos míos Porque no termino De conocer bien El juego Los mapas Ubicaciones Estrategias ¿Sabes? O incluso asesinos Que cada uno Tiene ese estudio de juego Por ello Lo bueno que tiene también Es que te permite Jugar con dos Aunque tú selecciones tres O sea Cuando te matan A un killer Puedes seleccionar Al siguiente Y cuando te maten A ese siguiente Puedes seleccionar Otra vez Al que te habían matado Ya si juegas entre dos Y realmente te gustan esos En este caso El bombero y la araña Son los que más me han gustado Iré seguramente Aprendiendo a jugar al resto Pero de momento Poco a poco Creo que es esa La respuesta correcta En cuanto a la diferencia O el motivo De que Last year Se vea como un juego Peor que Dead by Daylight Para mi gusto No es peor Podría decir Que incluso En muchas cosas Le da bastantes Vueltas Sobre todo En calidad gráfica Y cosas así No sé Me gusta mucho El ambiente Cómo está gestionado Un poco todo Me parece brutal Pero Luego a la hora De De eso mismo Del asesino Querer Teletransportarse O no teletransportarse De cómo El superviente Se puede levantar De fácil y rápido Ciertas mecánicas Hay que pulirlas Pero creo que Oye Poco a poco Lo iremos jugando Iré trayendo partiditas Aquí al canal de YouTube Para que vosotros Lo disfrutéis Y bueno De la parte de Survivor No he jugado mucho Me he echado una partida Me han reventado Porque tampoco Tengo mucho conocimiento Pero lo bueno es eso Que tienes un chat de voz Puedes comunicarte Con el resto de gente Que al final Es para lo que estás entrando Para disfrutar Y oye Intentar sacar la partida Adelante O sea Es ese estilo Premade Que espero que algún día Metan en Dead by Daylight Mucha gente Es anti chat O sea Anti chat de voz Porque Pueden ponerse a trolear O a poner música O no sé qué Pero bueno Para eso los muteas Los reportas Y punto Pero Creo que eso Sería el máximo nivel Porque al fin y al cabo Es como te puedes comunicar Para echarte Una mano ¿No? Sois un equipo Tenéis que ayudaros De alguna manera Espero que os haya gustado Este vídeo Así un poquito Contando lo que me ha parecido Last year La verdad que juegazo Juegazo Pero que hay que Tratarle con mucha Paciencia Dedicación y cariño O sea Tienes que ser Una auténtica Máquina de killer Para hacer las cosas Muy muy bien Y de survival Pues bueno Tener un buen equipo También Y las premades Por supuesto Más fuertes Que un solo Pero eso va a pasar Siempre Es lo que hay Muchas gracias por todo Os quiero mucho Nos vemos Nos vemos